que viene a contar un montón de historias. Yo te lo puedo obsequiar también, compañera, claro, yo te lo puedo obsequiar. Te lo puedes pagar, le ponemos un muñito. Y un lacito y ahí está el invitado. Ahí te lo regalo. No, se encuentra con nosotros acá un amigo, pero también un gran personaje y un gran conversador también, ¿no? Vamos a conversar un rato acá con Harry. Harry, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, buenos días a todos. Amanecí bien, aunque la verdad es que no durmí mucho. Es que el calor de aquí es particular. Ah, ok. Como tú dijiste que yo soy de Suiza, no lo estoy pasando tan bien aquí. Con el calor. ¿Con el calor? Sí, sí. Y estos días el calor alcanza, Andrés está, pero más fuerte que otros días. Estamos con eso del fenómeno de, ¿cómo se quiere decir vos? Ese es el niño. Niño, niño es el tema del calor. Agua. Agua es agua. El niño es, ok. La niña es? Niña es agua. Agua. Mojada. Niña es agua, mojada. Y el niño es seco. Y el niño es seco. Ajá. La compañera tiene claro. Ella tiene claro cuando está mojada y cuando está seco. El clima. El clima. Aclaramos que es el clima, ¿no, Henry? Bien. No sé si en Europa se vive tanto el tema del fenómeno del niño. ¿Lo has escuchado? Pues, eso la gente, pues, sí lo escucha, más que todo, obviamente, por las noticias. Latinoamérica. Sí, sí, sí. Ok. Como el tema del calentamiento global. Sí, todo eso. Todo eso. Muy bien. Henry, antes de entrar como a conversar contigo en materia, primero, ¿qué te ha parecido San Andrés? ¿Cuál fue tu primera impresión y cuál es tu impresión actual? Bueno, es muy particular porque yo estuve viviendo un tiempo en Bogotá, entonces todo el mundo habla de San Andrés, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es como, pues, me imagino que sepan el destino, ¿no? Creo después de Cartagena, ¿no? Ah, sí. Donde todos los colombianos, o por lo menos los bogotanos, quieren ir. Pero es raro porque ni siquiera ellos saben explicar bien lo que es la isla. Se habla bien, pues, del mar y todo eso. Entonces, una vez que yo llegué acá, pues, yo como un turista con mi libreta de turista, entonces ahí explican la cultura y tal, y tal, y tal. En cambio, la gente que yo conozco alrededor de Colombia creo que la mayor parte ni sabe. Ni sabe. El otro día me preguntaron, ¿pero qué? ¿Hablan patuá? Entonces, pues, me pareció chistoso eso. Sí. Pues, y triste al mismo tiempo, ¿no? Como falta de consideración y todo lo demás. Qué chévere. Muy buena como percepción esa, ¿no? La percepción de Bogotá, el interior del país, un poco, ¿cómo ven a San Andrés, no? Exactamente. El destino turístico, mar, playa, hasta ahí. Hasta ahí lo ento. Hasta ahí se conoce, ¿no? Bueno, ¿cómo la...? No sé, puedo decirle, ayer mismo yo estaba en Juan Valdés tomando un café y se me acercaron unos turistas, y que era una Suiza casada con un colombiano, y que viven en Cali, y tres veces al año vienen de la isla. ¿Tres veces al año? Y nunca se subieron de La Loma, y pues, entonces ellos tampoco sabían, dicen que la isla carece cultura y todo eso, pero realmente, pues, es un tipo, tal vez, de turismo que no busca saber más. Sí, total. Qué dato interesante, ¿no? Tres veces al año vienen a San Andrés y no han venido nunca a La Loma. A La Loma. Porque solamente se afanan y creen que ir a la playa es el único lugar atractivo que tiene San Andrés. Sí, la famosa, la famosa zona rosa, ¿no? Así es. Que todo el mundo quiere andar en la zona rosa, para ver y que te vean. Sí. Es como lo importante. Así es. Muy bien, pero hablamos ahorita así de Henry un poquito, bueno, ¿quién eres, Henry? Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Dónde nació Henry? Bueno, yo nací en Brasil, mi mamá es brasileña, mi papá es suizo, y luego nos fuimos a Suiza, yo fui futbolista profesional desde los 16 hasta más o menos los 27. Ok. Suiza es un país chiquito, ¿no? Por el fútbol, yo vi antes que tú hablabas de fútbol. Y a los 17 años, sí, nosotros ganamos una Copa Europa juvenil. Sí. Y eso fue como el mayor éxito de este país. Entonces, esta generación se volvió la generación de oro. Pero luego yo empezaron a operarme aquí y allá y luego, pues, después de un tiempo tuve que parar. Ok, hagamos una pausa ahí un momentico para recapitularnos. A ver si yo aquí en mi conocimiento de fútbol, y si no, ciertamente yo, resulta que en el Control Master nosotros tenemos un atlas, un atlas viviente. Se llama el señor Dennis Sams. Él todo lo sabe. Él todo. Sí, el oráculo. Sí, el oráculo. El oráculo, es correcto. Sí, yo me acuerdo de pronto con qué futbolistas de tu generación, de esa generación de oro, que podamos nosotros acá recordar, de pronto tuviste la oportunidad de compartir futbolistas suizos. Bueno, entonces empezando, yo era defensor, ¿no? Entonces conmigo jugaba central, Sendero. Sendero, claro, el famoso jugador central del Arsenal, ¿no? Todavía está jugando, está activo Sendero. Sí, 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 pues luego después del campeonato él se fue a Arsenal, creo. Y luego jugó Juru, Juru que también estuvo en el Arsenal. Claro, también estuvo en el Arsenal Juru, sí, señor. Después, pues de esto, había Ziegler, él fue Tottenham. Ziegler estuvo en el Tottenham, sí. Hola, compartiste. Toda una generación de futbolistas importantes. Sí, varios. Y bueno, y es especial también, pues a mí me gusta recordar que al momento este sub-17 había pues Cristiano Ronaldo, Rune y todo eso, que al momento estaban empezando también. O sea, jugaste con ellos en ese torneo. Pues contra. Claro, o sea, porque ustedes quedaron campeones en ese mundial. O sea, jugaste con Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, que estaban en... No, estaban empezando, Rune estaba en el Everton. Sí, sí. De hecho, yo cambié la camiseta con Rune, pero en este momento yo no sabía exactamente. Sí, no era Wayne Rooney, pues el calvo famoso que después volvió peludo famoso. Claro, eso es. Sino que era, en ese momento era un chico tal cual como tú. Sí, sí. En búsqueda de... Ok. Antes de hacer selección Suiza, ¿jugabas en Suiza con algún club o tus derechos pertenecían a algún club? Sí, bueno, yo jugaba... Es que realmente en Suiza no hay mucha plata para el fútbol, la gente no le invierte. Entonces son clubes que ahorita hay Basel, que es el equipo mayor. Ah, el Basel. Y antes había otros que se llamaban Grasshoppers. ¿Cómo? Grasshoppers. Y ellos eran, pues yo empecé como profesional en este club y de la ciudad de Zurich, no sé cómo lo dicen ustedes, y ellos eran el equipo más grande, pero realmente no sé si afuera de Suiza los Grasshoppers por lo menos los conozco mucho. Ok, pues el Basel sí, el Basel es de Basilea. Basilea, sí. O sea, está radicado en la ciudad de Basilea. Sí, sí. Ok, es como una de las ciudades más importantes de Suiza. Sí, es la ciudad farmacéutica. La ciudad farmacéutica. Sí. ¿Por qué? Porque ahí están... Sí, ahí, de hecho, la presidenta, sí, es la presidenta de Basilea, es como dueña ahí de una grande empresa. Ok, interesante. ¿De Brasil qué recuerdo tienes? Uh, Brasil es... Yo soy como muy orgulloso. ¿Empecé a estar jugando el fútbol en Brasil? ¿Tu talento es brasileño o tu talento es suizo? No sé, es que la gente se espera que siendo brasileño hasta desde la barriga juegas fútbol. Sí, sí. Entonces yo puedo asumir que sí estuve jugando fútbol en la barriga de mi mamá. Pero pues, no, creo que aprendí por ahí en Suiza. Ah, ok, aprendí. Tienes ahí en la sangre, ¿no? Ah, pues sí. ¿Tu mamá es de qué lugar de Brasil? Ella es de San Pablo. Ella es de San Pablo. ¿Eres hincha de San Pablo? ¿Sigues a San Pablo? No, bueno, yo era hincha de Flamengo. ¿De Flamengo? ¿Cómo así? 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 Es que yo nací en Río de Janeiro. Ah, naciste en Río. Ah, ok. ¿Tu mamá le gusta el fútbol? Ah, realmente no mucho. No, ¿lo sigue? ¿Tiene algún equipo que siga? No, pues el equipo nacional. Te hace barra a ti. ¿Perdón? Te hace barra a ti. Ah, sí, sí. Pues sí, me hacía, me hacía. Cuando juega Brasil-Suiza, ¿con quién va tu mamá? De hecho, nosotros jugamos como sub-20 mundial contra Brasil. Ah, ok. Y mi mamá salió en los periódicos porque estaba con la bandera a un lado Brasil y el otro Suiza. ¿Sí? Entonces luego la entrevistaron. No digas. Sí, sí, sí. No digas. Qué chévere. ¿Y tú? Pues sí, yo me acuerdo, durante el himno nacional, yo lloré, el himno nacional de Brasil. Sí, sí, wow. Es que el tema es que en Suiza la mayor parte de la gente tiene dopla nacionalidad. Ah, ok. Entonces yo lloré por eso y yo a los compañeros les dije que tenía alergia. Es que era primavera y entonces yo tengo alergia, entonces siempre como me salen a veces las lágrimas. ¿Cuánto tiempo, perdón, cuánto tiempo, y es porque tengo una duda acá, ¿cuánto tiempo viviste en Bogotá? Durante un año, más o menos. Porque su español, yo lo escucho, tiene cierto acento de afuera, pero su español es muy claro. Y se siente como un acento así como si hubiera estado como en Medellín, algo así, no sé. Pues es que antes de llegar aquí estuve pues como cinco días en Medellín, no sé si es suficiente. Pero es que eso se pega, el mismo día puede. Pero tu español, Henry, lo aprendiste en España. No, acá. ¿Aquí? Sí, sí. O sea, ¿tú desarrollaste tu español aquí en Colombia? Sí. Durante un año en Bogotá. En Bogotá, sí. Ok. Antes no tuviste contacto con el español. No, pero es que uno cuando habla portugués imagina que pues no hay ni que aprender español. No, pues es casi igual, no lo imagináis. Es muy similar. Después de pasar esta etapa en tu vida de futbolista, ¿cómo llegas a ser escritor? Pues el tema es que pues más que escritor creo que me gusta hacer fotografía. Fotografía. Pero luego toca acompañar los contextos, eso es lo que pasa. Es que siempre fui como viajero, ¿no? Mientras tal vez mis compañeros se iban de vacaciones en grupos de hombres, no sé, en alguna isla ahí. A rubiar. Eso es. Yo me iba a hacer como viajes de mochilero. Ok. Entonces pensé que quería vivir de eso. Entonces pensé, pues tal vez, por ejemplo, me vengo a San Andrés, me quedo aquí unas dos, tres semanas y saco un artículo de eso. Y ahí me pagan y luego pues puedo seguir a otro lugar. Ok. Y es más o menos lo que... Es contar tus experiencias. Sí, sí. Entonces mis primeras fotos fueron como en África. Y ahí como fui con una amiga, con una máquina que ni era profesional, nada. Y luego empecé a mandar esas fotos como a muchos periódicos y pues después de como un año me contestó el país. Y me pidieron de escribirle un artículo también. Entonces y eso, y así es como empezó. Eso fue más o menos hace cuánto? Como dos años. Dos años, más o menos. ¿En qué lugar de África estabas? Benin. ¿Cómo? Benin. Ah, Benin, estabas en Benin. Sí. Muy, pues pequeño pero también muy, muy hermoso, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver fotos. Vamos a ver algunas fotos de Henry para que nos vaya como describiendo algunas cosas por ahí. Esto es afuera. Sí, sí, esa es la última foto de una serie. Entonces siempre, sí, quiero siempre decirlo porque este es el niño más joven y se ve como más o menos feliz, ¿no? Entonces es que la gente siempre cuando mira esas fotos dice, ah, qué tan tristes esos niños africanos. Entonces, pues tal vez el europeo, no sé, quiere siempre verlo como pobrecitos, ¿no? Sí. Y entonces simplemente es que si tú ves las demás fotos, era, me imagino la primera vez que había un man con una máquina fotográfica tan grande. Entonces también como que le dan. La curiosidad. Sí, o hasta miedo, ¿sabes? Qué buenas fotos. Si tú ves esta foto, pues tal vez no se ve bien ahí, ellos tienen unas cicatrices en los rostros. Sí. Sí. Y eso, el tema ahí es la escarificación. Sí, correcto. Es como cicatrices que hacen tribales y eso es lo que yo descubrí. Por eso están marcadas, ¿no? Sí, sí. Las mujeres, tiene un significado marcar a las mujeres y es bastante fuerte y doloroso, ¿no? Pero pues para ellos tiene un significado y hace parte de su cultura, ¿no? Sí, sí. Su forma, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Benin? Pues ahí simplemente eran tres semanas. Tres semanas. Pero... Sí. Dicen simplemente tres semanas. Simplemente tres semanas. Casi un mes en Benin, ¿verdad? No, pero por ejemplo, es como todo es un caso, yo ni siquiera estaba buscando eso, ¿no? Solo que simplemente pues caminando, caminando hacia adentro del país, empecé a darme cuenta que una gente tenía una cicatriz en la cara. Y fuiste como encontrando la historia y te fuiste a buscarla. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, así fue. Y es chistoso que yo después... Este señor es el maestro escarificador y es el papá de todos los niños. Y cuando yo llegué a su pueblito y yo le pregunté y él me dijo que él no sabía, él no sabía quién lo hacía, ¿sabes así? Sí. Y luego después de hablar, 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 yo descubrí, él me dijo, mañana yo voy a hacer ritual sobre un niño, como después que me gané la confianza de él. Ok. Y fue chistoso, yo filmé todo eso y ellos le daban mucho significado a mi presencia ahí, entonces decían, tú eres un niño especial, tú trajiste un blanco, entonces los extranjeros y no sé qué. Y bueno, allá creo que es el único país en el mundo donde el vudú es la religión nacional. Ok, entonces tú escuchas, te sientes como vulnerable porque ellos le dan significado a muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces los vientos, yo... Son muy supersticiosos. Sí, entonces tú y los europeos que llegan también, pues a mí yo tuve que hacer como vacunación, entonces tú ves todos los blancos, pues sí, los europeos que están con miedo, ¿no? Con miedo de todo, entonces tú te sientes y además escucha a la gente hablando, mira que hay los vientos, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, sí, sí. Mira, una pregunta, cuando fueron, pues tú no fuiste con la iniciativa pronto de tomar estas fotografías, ni de filmar, ni de grabar, ¿cómo reciben ellos cuando tú de pronto les dices que si se dejan tomar una foto, el tema con los niños, cómo es esa parte social? Sí, bueno, cuando tú te metes en un pueblo ahí, yo creo que en África en general, yo podría decir, los niños siempre quieren hacerse fotografar y son súper felices, ¿no? Y porque es evidente cuando tú llegas, pues para mí por lo menos es evidente que tú eres extranjero, entonces si hay el tema que te buscan para hablar y luego pues tal vez algunos te preguntan un poquito de plata, entonces eso no es muy complicado. Pero hay gente que no sabe, ¿no? Todo creo que depende de cómo tú le hables a la gente, tú tienes que ser sincero y le dices lo que buscas. Pues es lo mismo que pasa aquí en la isla, ¿no? Entonces yo voy caminando por la loma y si yo hago la foto sin preguntarle, sin explicarle, la gente no quiere. Entonces tú tienes que entrar. Hasta que te encuentras un personaje como el Chombo. Sí, el Chombo. ¿Conociste a Chombo? Pues de hecho el Chombo yo lo conocí en la calle y él es, creo, el personaje que más me está ayudando. Ok. Entonces él me lleva por todos los lados y me acompaña y me presenta un montón de gente. Tienes un muy buen guía. Sí. Yo se lo dije también en su momento, que se había encontrado con el personaje. Con el que era. Y no le da pena, ese no le da pena nada. Sí, sí. Ese es el gran personaje de San Andrés. Bueno, por lo menos de acá a la loma, ¿no? Bien, Henry. África, terminas África, tu experiencia, Benin. Yo veo las fotos y tú me dices, no, yo fui con una máquina ahí cualquiera, una maquinita, pero tremenda foto. Sí, sí, sí. Pero ahí es donde aplica el dicho de no está en la flecha, sino en el indio. No está tanto en la máquina, sino realmente en el ojo. Creo que lo que tú querías ver y como la forma como interpretaste la foto, me parecía que era como lo bonito. ¿Qué te traes? ¿Qué se trajo tu ojo y tu mente y tu corazón de Benin, de África, de esas tres semanas? Más allá de las fotos, ¿qué te trajiste? Mira, es que yo realmente desconocía este país, lo que era la historia del país, ¿no? Entonces yo me acuerdo el primero almuerzo, como la comida corriente, era como un arroz, fríjoles con una harina. Y eso, no sé cómo se llama la harina, pero eso es lo que se come en Brasil. Oh, ok. Aparte que en Brasil pues comen arroz negros, allá eran como rojos, algo así. Y entonces de ahí empezó todo interés al país, llamé a mi mamá, le dije, mira, no sé qué, da, da, da. Y entonces muchos esclavos que fueron a Brasil los llevaron de allá. De allá, ok. Y entonces ahora si tú vas a Benin, por ejemplo, hay unos... De hecho, para hacerte un paréntesis, ese es uno de los platos más típicos de Brasil y además de eso también más caros, ¿no? Como la feijoada. Feijoada. Sí, como la frijolada. Bueno, el tema es que luego en los fríjoles en Brasil le ponen como el nariz del puerco, los pies, todo lo que los blancos no comían, se lo daban a los esclavos y luego ellos hicieron un plato que se volvió típico, ¿no? Típico. Tal vez hoy en día nadie le pone el nariz del puerco, le ponen carnes, digamos, más finas. Sí. Pero eso se quedó como el plato más típico. El plato típico, la feijoada. La feijoada, más de eso ya, ¿qué? Cuesta. Yo de Brasil, la feijoada y la otra que es como las carnes, la carne esa que tiene. Ah, picaña, esa es la que más se conoce, es la picaña. Exacto, la picaña. Muy bien. Volviendo entonces, ¿llamas a tu mamá? Sí, entonces después descubrí una puente entre esta parte de África y Brasil. Y entonces, por ejemplo, si tú vas a Benin, tú puedes encontrar una gente que sí que fueron esclavos, sus familiares, y luego ellos pudieron volver allá. Y tienes como nombres portugueses, apellidos, y los llaman los brasileros de Benin. Y después, como en Brasil hay una religión que se llama candomblé, que es una religión que se desarrolló desde esta población que se llama Yoruba, que vive por Nigeria, Benin y esos países ahí. Entonces, en Brasil es chistoso porque pudieron, es un poco como la santería, ¿no? Pudieron como desarrollarla mientras había todo el catolicismo y todo eso, ¿no? Entonces, hay un puente interesante entre esos dos. Entre África, Benin y Brasil, ¿no? Oiga, un paréntesis. Caterina Ibargüen, campeona mundial salto triple. Número 20 o medalla. Black Power. ¡Bravo! Un gran aplauso ahí para Caterina Ibargüen. Cuento oficial. Campeona, volvió a ser campeona, ¿no? Sí, campeona mundial. Campeona mundial. ¿Conoces a Caterina Ibargüen? La verdad es que no. Te invitamos a que conozcas a este mujer. ¿Cuánto fue la distancia que saltó? ¿No dicen? Ahí la compañera ahorita se datea. Creo que había escuchado. Ahorita nos dateamos. Por aquí está bien dateada la jefa, ¿no? La jefa informando porque como ahorita no teníamos el dato. Y me imagino que los medios todavía no lo habían visto. Los compañeros del máster sí pueden buscarse ahí de pronto la imagen. Sí, ya lo buscan. La imagen, la foto que le tomaron en el salto. La nueva campeona mundial de salto triple, ¿no? Muy bien. Invicta. Invicta. Sí, señor. 25A, competencia invicta. Invicta. Bien. Volviendo con Jerry, hablar un poco del tema de cómo se linkea Benin. Benin, estamos hablando de costa África noreste. Pues es como, yo no sé cómo se llama esta curva ahí, como la parte occidental. Sí. Noroccidental, sí. ¿O es la África? No sé. Sí, sí, es noroccidental de África, la costa noroccidental de África. Allá es donde queda Benin, que es la parte muy influenciada por Portugal. Pues, un poco más arriba, pues después hay Angola y eso, pero ellos son franceses. Sí. Ok. ¿A Benin, en Benin son franceses? Sí, pues, sí, influencia francesa. Ok. ¿Tienen algo de influencia portuguesa en Benin, no? No, pues, ahorita sí, pues, con el tiempo, como los brasileños que se devolvieron. Ok. Entonces, devolvieron y hay esas familias allá. Ok. En ese proceso como de retorno. Retorno, sí. A la génesis, ¿no? Bien. Pasas, terminas, sales de Benin y a dónde decides ir y por qué. Pues, yo estudié Relaciones Internacionales, entonces pensé que, igualmente, yo no pretendo hacer mi vida en Europa y entonces pensé que debe venir a Latinoamérica a hacer una pasantilla. Y así llegué a Colombia. Ok. Hice como una pasantilla durante tres meses sobre el conflicto en un centro de investigación y después me quedé. Y ahorita se pasó un año y medio, más o menos. Sí, un año y medio. Sí, sí. Atrases a tu mamá, ¿qué te dice? Pues, es complicado porque nosotros, ella es brasileña, pero mi papá se murió, entonces ella también quiere devolverse a Brasil. Ya tengo un hermano que acaba de devolverse, mi hermana vive en Inglaterra, entonces estamos un poco desubicados. ¡Norregados! Exacto, Colombia, tu hermana en Inglaterra y tu hermana en Suiza. ¿Cuántos hermanos son? Tres. Tres hermanos. Sí, sí. ¿Y uno de tus hermanos es mayor, menor? Él es mayor. Él es mayor. ¿Y se devolvió a Brasil? Sí, y pues, chistoso, para muchos, tal vez, dejando como lo que es una vida cómoda, él está viviendo en Amazonas, en la Amazonas brasileña. Sí, se fue para la Amazonas de Brasil. Porque él dice que le encanta pescar. Sí. Entonces, él vive como en un pueblo ahí en la Amazonas. ¿Y qué hacía? ¿Y él vivía en Suiza? Sí, el, no sé cómo, paisajista. Qué cambio rotundo. Suiza. Tenaz, de Suiza a la Amazonía brasileña todavía, ¿no? Porque, o sea, hay que ver que la Amazonía es extensa y grande, y aún siento tan extensa y grande, no es lo mismo la Amazonía colombiana que la Amazonía brasileña, ¿cierto? La peruana. Ya que la peruana, es complejo, no sé, Suiza, Brasil, Amazonas. Suiza con el nivel de vida que tiene. ¿Y tu hermana si se quiere quedar allá? Pues, es que ella tiene un novio ya hace mucho tiempo, entonces, y ella es criminóloga, y entonces trabaja con, digamos, sí, con delincuentes que tienen que ver con, sí, con casos como duros, difíciles. Y, pues, no creo que pueda venirse a vivir en una isla, por ejemplo, o, no sé, es como allá, es el centro. Vivir de eso aquí no se podría. Trabajar en algo así como CCI. Sí, eso, sí, tipo esto, sí. Henry, actualmente, bueno, estás en San Andrés, ¿cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Pues, ¿qué trabajos estás haciendo, piensas hacer? Y después de San Andrés, ¿a dónde piensas ir? Bueno, yo no vine con la intención de hacer ningún trabajo. ¿Viniste a turistiar? Sí, porque tal vez me vaya a Colombia, entonces, los últimos sitios que no conocí, me vine aquí, entonces, la idea es quedarse hasta el 6 de septiembre, y lo que me interesa mucho es la relación, pues, la identidad del isleño, pues, o Raizal, no sé, como lo quieran llamar, y, pues, la evolución, ¿no?, de la relación que esta isla tiene con Colombia, y, pues, el conflicto y todo eso. Es bastante complejo. Eso es lo que más me interesa. ¿Qué es lo más relevante que te has encontrado desde que estás aquí y has hecho tus recorridos con Chombo? Pues, lo que más me impactó realmente es ver cómo el desconocimiento de los colombianos hacia lo que es esta isla, y, de hecho, creo que es lo que me mueve a hacer este trabajo también. Pues, yo, porque claramente desconozco, pues, muchas cosas, pero digamos que es menos un problema, porque yo no soy acá, ¿no? Exactamente, no tendrías que conocerlo. Bueno, en este caso, como la visual, la visual de Henry, la visual tuya es, yo al ser un elemento totalmente neutro, ¿sí?, al ser un desconocer totalmente lo uno y lo otro, veo y me llama la atención que esto que se supone que tienen una relación aquí, como se dice ser política, geográfica y tales, realmente este no sabe nada de este y este se siente, este se siente raro con respecto a este. Bueno, voy a ver qué es lo que pasa, porque realmente, no sé, es como eso un poco, ¿no? Sí, sí, eso, pues, son todas cuestiones, a mí me interesan cuestiones identitarias y todos esos temas, y, pues, eso me parece, es lo que yo voy buscando por aquí, y tal vez es esclarecer un poco los pensamientos de algunos amigos en Bogotá. Sí. Vas a encontrar mucho material. Yo voy a ilustrarlos un poquito a esos amigos tuyos en Bogotá de qué es lo que sucede acá en San Andrés y quiénes somos, ¿no? Porque, y ojalá que no solamente sean tus amigos de Bogotá, ojalá que pueda impactar a mucha gente. Bueno, de hecho, el solo hecho de, hay que reiterarlo y aclarar lo que, en este caso, tu artículo, este que estás haciendo, lo vas a hacer para el diario del país de España. Sí, bueno, aún no estoy seguro, porque yo quisiera empezar también como a publicar en otros periódicos, y entonces ahorita, es como lo más seguro es que lo haga para ellos, pero dependiendo, ojalá se vaya a otros. O sea, hay otros periódicos también, sería súper interesante, súper, súper bonito. Gerrit, ¿qué, cuál es tu criterio al momento de tomar una foto? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas mostrar? ¿Tu ojo qué empieza a buscar? ¿Tu cabeza qué empieza a buscar cuando tomas una foto? Bueno, yo tengo un poco un dilema, es que los fotógrafos siempre buscan una estética, ¿no? Pues, por lo menos los editores de las revistas, ¿no? Y a mí eso un poco me molesta, porque así, no es que puedes mover la gente y le dices, ¿dónde hay la luz? Entonces, a mí me gusta lo que es de verdad, y te demoras mucho para hacer una foto buena, que sea de verdad, sin que le digas al man de... Entonces, sí, bueno, yo siempre busco cosas con la luz, entonces tuviste las fotos ahí de los niños, siempre estaban como... Pues ahí esas eran artificiales porque estaban en posa, ¿no? Pero yo siempre trato de evidenciar algo a través de la luz, ¿no? Porque si ahí la luz es como homogénea en toda la foto, me parece como plana, como muy sencilla, muy... Pues es una foto que cualquiera uno podría ver. Se supone que habría, ¿no? Sí, pues mi idea es hacer que se sobresalte lo que yo... que la persona que vea la foto luego sepa lo que quiero decir con la foto, ¿sí? ¿Ya te has idealizado alguna aquí? Pues aquí es un poco... no sé, es que el texto que quiero escribir habla un poquito de los problemas de la isla, entonces cuando se habla de sobrepoblación o no sé qué, tiene que ser una foto donde se ve sobrepoblación, entonces es como complicado que sea bonita, me tocaría esperar el atardecer o no sé qué, ¿sabes? Para mostrar a sobrepoblación estética. Sí, 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 sí. Y entonces esos tipos de fotos, es como complicado encontrarle la estética ahí. Sí, es más que sean discientes a que sean estéticos. Sí, entonces después yo haré unas fotos que digan realmente lo que el texto está diciendo y otras fotos que son más bonitas. Y particulares que te quieras llevar para ti, para tu álbum personal. Sí, bueno, la verdad es que yo soy como muy malo turista, porque sí, yo voy a hacer fotos solo por el trabajo. Yo no salgo por ahí con cámara, sé solo para viajar. Ok. Entonces todas las fotos tienen una intención. Ok. Hablando de intención de las fotos, coméntanos un poquito de esta foto que estamos viendo acá. Ah, esta se llama, ya se me olvidó cómo se llama, es un baile de los Wayuu. Entonces ahí, esa es una comunidad Wayuu, hablando antes del retorno, en el 2004 ellos vivieron una masacre. Sí. Se llama Vaya Portete, el sitio donde ellos viven. Y entonces los que sobrevivieron a esta masacre tuvieron que escaparse a Maracaibo. Caminaron tres días hasta llegar a la frontera. Y ahorita están volviendo a Colombia. Ok. Y normalmente Colombia le está brindando como ayuda, pero esos días acabé de hablar con unos de ellos y me dijeron que están volviendo a Venezuela otra vez porque no tienen... ¿Encontraron la ayuda? No, sí, es que hay como el ICBF, la unidad de víctimas y mucha gente ahí, pero como que tardan en llegar las ayudas. Ok. Y entonces ellos no pueden quedarse sin la escuela por los niños. Ahí por ese tiempo, claro. Sin trabajo, sin nada. Y pues es un poco triste ver que tienen que devolverse a Venezuela. Sí. Contando historia, ¿no? Contando historia a través de la foto. Realidad. Aquí con Henry Barras. Vamos a irnos a conocer una nota, ¿no? Una nota de actualidad, por ahí algunas actividades que toman caso, ¿no? Oiga, señor Cristian Kimbáez, está riendo ahí, entonces yo qué pues, hermano. Entonces, ¿la qué? La feria alimentaria, ¿no? Que fue, tuvo lugar el viernes. En Rajol. Tuvo lugar el viernes en el... En el antiguo mercado de Rajol. En el barrio de Rajol, correcto, sí, señora. Ahí mismo, apoyando el mercado local. La agricultura. Ahí por allá anduvo, a las cámaras de Morning Show como siempre, así que vamos a ver qué nos encontramos por allá. Volvemos aquí a Morning Show a seguir conversando con Henry en la mañana. Ustedes quédense con nosotros. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.